¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me la das? ¿Vos no te das cuenta, no? Que si me agarra Diego con esto... ¿Qué pasa con Diego? Che, no puede ser que le tengas miedo. ¡Un poco de hombría! ¿Qué te pasa? ¿Sí, hombría, me la das? ¡No! ¡No, no! ¡Dámela! ¡Dale! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Querés que te pegue? ¿Querés que te pegue? ¡Uh, Alex! ¡El soneto que te mandaste! Escuchame, ¿sabés qué? ¿A vos? El primer... No, no, no caigo. ¡Epa! Dale que a vos te pego de verdad. A ella no, a vos te pego de verdad. La boquita. La boquita, ¿sí? Tengo tu vida en mi mano, digamos. Y ahora a la caja fuerte. Ahí está. ¿Qué vas a pensar que yo no me animo a meter la mano ahí? Me tocás las bochas y te meto una denuncia por acoso sexual. Y prefiero ir a la casa. Antes que me pegue, digo, dámelo. Dámelo. ¡Patilás! 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 ¡Patilás, Alex! ¡Upa! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Melania? ¿Estás loca? Nada, no. Él me estaba manoseando. ¡Cállate la boca! Axel. Axel, mi amor, despertate. Axel. ¡Ah, pará! ¡Pará, pará! ¡Movete! ¡Movete, móvete! ¿Qué vas a hacer? Algo me acuerdo del auxilio primero. ¿Pero qué vas a hacer? En el primario, creo que. ¿Qué la metí a esa? A ver, va. Ahí tenés, rubia. Te lo reviví. Te va. ¿Estás bien, mi amor? ¿A dónde estoy? Estás en la casa de Diego. ¿Diego? ¿Quién es Diego? No sé quién es Diego. No sé quién sos vos. No sé quién... ¿Quiénes son? ¿Cómo que no sabés quién soy? Yo soy Sofía. ¿No me reconocés? No. Diego. No. No te conozco a vos. ¿A mí? No te conozco a vos. No sé quién soy yo. No sé dónde estoy. Le estoy diciendo esto porque me acaba de informar Rubén y Hugo que el asistente de estos con salió para el funeral, pero no llegó. Desapareció. Lo secuestraron. Sí, ronco seguramente. Así que los quiero a los dos investigando el tema ya mismo. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. A ver, digo, digo, digo. Ah, sí, claro. Bueno. Un momentito, un momentito, un momentito. Sí. Un momentito, un momentito. Yo quiero, María, la verdad. Quiero que contestes con la verdad. ¿Ustedes estaban probando el equipo por probar así nomás o planeabas viajar al pasado? Bueno, sí. No sé por qué a usted no le puedo mentir. Si me salen las verdades como de la boca. Sí. Sí, planeaba tratar de hablar con el sátrapa de mi papá, pero evidentemente el destino no quiere que yo hable con él. A ver si nos entendemos. No sé dónde estoy. Ah, no se acuerda de nada. ¿Cómo de nada? Estás en la casa de Diego. ¿No la reconocés? Mirala. Diego. Sí, está todo divino. No sé quién es Diego. O sea, no sé de qué me estás hablando, te insisto. No sé quién sos vos, no sé quién es esa. No sé. ¿Cómo? ¿Sofía? Ey, Sofía. ¿No te acordás de mí? Milania. Milania. Ey, Milania. No. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos de esto. Milania. ¡Ey! Hola, la más linda, la más hermosa, la más diosa del mundo. Hola. Hola, Milania. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. ¿Cómo se le estás, eh? Gracias por todo. Ay, ay, ay. Ay. Ay, qué locos. Así que vos la llevás al colegio, ¿no? Sí, nos habíamos quedado en eso, yo la llevo. Perfecto. No, pero hace un poco de frío para helado, ¿no? No importa. Pero vos no preferís un barquillero. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, bueno, un chocolate caliente. ¿Querés un chocolate caliente? Yo quiero. Yo quiero uno también para mí, por favor. No, eso no pasa de papá y yo. Bueno, paseo de papá y yo. No me quiero meter. Estamos mis musas. Bueno, pará, yo le explico. Hoy, si querés, hacemos un paseo solos y otro día con mamá. O si querés, nos quedamos los tres acá a tomar la leche juntos. Está bien, está bien. Igual a mí me encanta que estén juntos y que compartan esta historia de amor. Gracias. De verdad, hace un tiempo no me hubieras dicho esto y me hace muy bien. Papá, tengo hambre. Tenés galletitas. Somos familia nosotros, ¿no? Sí. ¡Galletitas! ¿Galletitas? Sí. ¿Tenés galletitas? Súbite a la moto. Vamos, súbite a la moto. ¡Qué locos que son! ¡Qué locos, qué bimitos! ¡Qué amoroso! ¿Me ayudas a hacer la leche? Vamos a buscar la leche primero. Perfecto. Pongo la leche. Pero si compres no va a dar buena. Puedes hacer la de la leche. Vamos a calentar. ¡Una galletita me pueden dar a mí, eh! ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés tener una leche? ¿Chocolatada? ¡Sí! Me encanta leche chocolatada. Riquísimo. No me sámpalo del tiempo. Sé buenito, dale. Dámselo. Déjamelo a mí, primo. Déjamelo a mí. No. ¿Por qué usas un zarpado? Y me lo anulás al muchacho. No lo anulo un ratito. Nada más, un poco. No, Colombia. Señores, por favor. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Ok, basta después. Ya quiero acción. Acelere el tráfito, ronquito. Acelérele, vamos. Mirá, mirá. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Yo confío, ¿eh? Vamos a llevar una cuarta. Mirá. Si vos no nos haces funcionar esa máquina, de alguna manera, ¿no? Aseitándola o calibrándola. Yo te voy a dejar en manos de este muchacho. Me voy a ir a sentar allá. Y voy a presenciar el show de las orejas danzanas. ¿Verdad? Ustedes, ¿cómo? ¿Cómo tienen la máquina? ¿Por qué tienen la máquina ustedes? ¿Saben cómo tenemos la máquina? ¿Saben cómo tenemos la máquina, hombre? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No la trajimos de Taiwán. No la trajimos de Taiwán. Tenemos la máquina porque me dejamos chupando gladiolos a su jefe. ¡Eso! ¡Ay, gladiolos! ¿Ustedes mataron al profesor? Bueno, matad. Digamos. Digamos que no fue nuestra intención. No, le dimos descanso eterno. Le llevamos un spa divino. Que va a descansar por siempre. Atendido por Jesucristo y por mamá Dios. ¡Animales! 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 El profesor valía más que ustedes tres juntos. Ahora no le voy a decir nada. Nada, nada. Ahora, cambiamos lo mío. Bien, ¿eh? Bien. ¿Verdad? Está bien. No escuché. Está bien, ok, ok. 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 Bien, ¿eh? La máquina no funciona porque le falta... octinium es un elemento químico que le da energía. Bueno, no es problema. Podemos conseguirlo, ¿no? ¿Dónde? En un hospital. Se consigue. ¡Ay! Un momento. Entonces tenemos que infiltrarnos en un hospital y robar el octinium. ¡Ah! Pero qué genio que sos. ¿Cómo se te ocurrió, zurdo? Ay, ¿quieres decir una cosa, primo? ¡Ay! Yo no puedo entrar a un hospital porque tengo un poquito de miedo, ¿sabes? ¡Ay! Mirá, mi intención tampoco es ir a un hospital absoluto. ¿Entonces? Está bien. Yo me sacrifico. Me encanta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, de verdad! ¡Ah! 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 Eh... La discusión que tuvimos... Tienes que entender, estoy un poco... un poco preocupado, un poco tenso. Tengo problemas y por ahí reacciono mal. Pero no es mi intención. Una pregunta. Quería saber... Es que tengo la impresión de que llego siempre en un momento cumbre. Sí, sí. Dios, vení, heredita, escúchame. Qué horror. Tenés que ir al penthouse de Diego. Echeverry tuvo un golpe en la cabeza y una pérdida de memoria temporal. Ay, no. No sé. ¿Qué le pasó? El tema es que están los médicos ahí. Tenés que chequear. Que los médicos lo revisen, electrocardiograma, análisis sangre, orina, ¿verdad? Y quedarte con él. Bueno, dale. Está. Ok. Un que horror. Bueno. Está. Perfecto. Eh... ¿Qué le pasó? Ahora te mando todo por aquí. Soraya. Cerrá la puerta, por favor. Vení, vení. Sí. ¿Vos sos la única persona que vio que yo guardé las máquinas del tiempo aquí en este cajón? Y luego apareció en manos de María y María intentando viajar al pasado para ver al padre. Ajá. Ajá. ¿Y si vos fuiste la única persona que vio que yo guardé esto acá, qué pasó? ¿Fuiste vos a quien se la vio a María? No. Yo la saqué de ahí porque la quería chequear, la lustré y, bueno, por ahí quedó afuera. De todas maneras, si María utiliza este medio o cualquiera para recomponer su pasado, yo le aplaudo. Te escucho y no te reconozco. Es posible porque estoy pensando seriamente en pegarme un buen cambio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pensás viajar al pasado? No, no me preocupa tanto mi pasado. Estoy más preocupada en mi futuro. Ya sé que estás podrida de escucharme, pero es así. Es como te lo dije, de verdad. Te lo hice como te gustó vos. Ah, gracias. Sí, igual no quería café. No, pero fue así. No me interesa, Rubén. No me quiero hablar más. Ya te escuché, que ella te besó, que vos no hiciste nada. Ah, sí, fue un arrebato. Yo no hice nada, absolutamente nada. Ah, no hiciste nada. Si entrabas un segundo antes, te juro por Dios que me hubieras visto, yo no tuve nada que ver. Estoy harta. A mí no me importa, a ella me importás vos. Ah, sí, mira vos. Se renota. ¿Sí? Sí, se renota. Me pasan muchas cosas, amor. La verdad te lo digo. Bueno, sí, sí. Si te enojas conmigo, me pongo muy mal. Sí, me enojo. ¿Cómo no me voy a enojar? Si estamos bien. No, no estamos, no, no es así. ¿Estábamos bien hasta que pasó esto? Bueno, y bueno. Y entonces... No, no, no quiero. No, no quiero, dejame, no, porque me molesta. ¿Sabés lo que me molesta, Rubén? ¿Sabés lo que me molesta, me escuchás? Que te está usando la mina esta y no te das cuenta. Es porque te necesita, no porque te quiere. Bueno, habla bajito, está la nena ahí. Bueno, que escuche porque tengo razón. No, que no escuche, que no... Dejame. Que no escuche. Dale, ya está. Ya está, nada. Estamos bien. La nena va al colegio. Después estamos bien nosotros, vamos a la central. Te lo pido, por favor, tratemos de... ¿Qué es eso? Mi sueño es tener una familia que mi papá y mamá estén juntos. Ellos están separados desde antes de que yo naciera. Y a veces me pone triste que no estemos todos en la misma casa como otros chicos. Me gustaría que fuéramos todos una familia muy feliz y que viviéramos juntos. Qué hermoso. Lo que... ¿Franchezca le escribió? ¿Sabés que yo no... no pensé que era tan fuerte para ella esto? Claro. O sea, pensé que por ahí podía extrañar, ¿viste? Ver a la mamá y papá juntos y eso, pero... Bueno, todos los chiquitos igual quieren que, ¿no? La mamá y papá estén juntos. Sí, pero... Te juro que ver la letra de la nena acá es como... No sé, me mata, ¿no? Perdóname, me pongo así, pero... No. Anda a ayudarla, Franke, ¿no? Voy, amor, voy. Voy. Te ayudo con los dientes y vamos a la central y... Dale, sí. Permiso, mi amor. A ver. Nos vemos en la central, Rubén. Voy yendo. Actinium, Monterrey. Eso es lo que necesita la máquina de timo para poder viajar. Actinium es lo del tránsito lento, ¿no? Ay, me cesó. No, es un elemento que se usa en algunos tratamientos médicos. O sea, que hay que ir a buscarlos a un hospital. Digo, no lo podemos pedir. Digo, nosotros decimos, necesito esto y nos lo dan. Si somos los buenos nosotros, es para ser bien. En este caso, no, llevaría mucho tiempo, muchas explicaciones y no, no, no. Bueno, hay que averiguar en qué hospitales lo están usando en este momento. Bueno, ocúpate de eso entonces, ¿eh? Sí, señor. Y después me pasaste bien por ti, ¿no? Sí, cómo no. Hola, Fortu. ¿Qué haces? Bien, bien. Te llamaba por el trámite este del divorcio, ¿viste? Ah, sí, ¿cómo va todo? ¿Bien? No, lo que pasa es que ya ve que estuve pensando que sería bueno que pasemos aunque sea la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿De qué hablás? No, lo que pasa es que pensaba en el asado, desgrasándose a la luz de la luna, que sería lindo que recibiéramos al niño Jesús como marido y mujer, ¿no? ¿Vos me estás hinchando, Fortuna, a mí? Pero no, si es un asunto serio. Yo te quiero, María. ¿Por qué nos tenemos que separar tan rápido? Te quiero con todo mi corazón. No, no, no entendés. Esto hay que frenarlo ya, Fortuna. Si seguimos con esta farsa, nos vamos a lastimar. Te vas a lastimar vos, me voy a lastimar yo, y también van a salir lastimados Roberto y Carlos, ¿ah? Está bien, María. Cuando tenés razón, tenés razón. No quiero que sufran los chicos. Seguimos para adelante con el divorcio. Gracias, Fortuna. No hay de qué. Un gusto. Según informó Rosario, el actinium se puede conseguir en el hospital metropolitano. En sus celulares pueden ver el plano del edificio. No hay guardias, pero sí hay mucho tráfico del personal del hospital. Efectivamente, efectivamente. Perdón, Alfredo, como asistente, no terminé el concepto. Lo que yo estaba diciendo es que los planos están en los celulares, hay mucho tráfico del hospital, y no solo vamos a buscar el actinium, sino que tenemos que atravesar el área de cirugía, con lo cual hay que tener mayor cuidado. Esto era lo que quería decir. Adelante, proceder, Alfredo. Diego y María se van a infiltrar como una pareja que tiene cita con el obstetra. La maternidad está junto a la zona de cirugía que tienen que atravesar. Monterrey, ya estamos adentro. Cualquier cosa nos comunicamos. No, no, es un tambor. No le podés pegar así, es un bebito el que hay adentro. ¿Me entendés? Sí. Marini, Rubier. ¿Y cómo se va a llamar esta hermosura? Diego se va a llamar como el papá. No, 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 Bautista. Dijimos Bautista. No, yo quiero que se llame Diego como vos. Bueno, los dejo pensando solitos, papis. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Te das cuenta que ese que está ahí es nuestro hijo? Sí. ¿Y vos te das cuenta que nos costó mucho llegar hasta acá? Soy muy feliz. Yo también soy muy feliz. Yo más. No, yo más. No, yo más. Yo más. Mucho más, más, más. ¿Me das un beso? Todos los besos te doy. Soler Caicedo. María, acá. ¿Estás acá? Permiso. Sí. ¿Te colgaste? Sí. ¿Puede ser? Sí, me colgué. Ah, ¿en qué? ¿Qué pasó? ¿En qué pensabas? No, en lo que vinimos a buscar el coso que vinimos a... Actinium. El actinium. Actinium. ¿Qué hacemos acá? ¿Hay que esperar algo? No, nada. Te estaba esperando a vos. Te hablabas, te hablabas, no me contestabas. Ah, no, porque no te escuché. Diego, ¿me escuchabas? Diego. Perdóname. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el combustible que estamos buscando? Actinium. Ok. Y tenés cuidado, te está atento porque puede estar ronco buscando lo mismo. Ok, tenés cuidado para ser una hermosa pareja. Pero nada de nada. ¿Te acordás? ¿Nada? Chiquita, ya no sé cómo decírtelo. Te puedo pedir un favor, no me pregunte 70 veces las mismas cosas porque me abur... Ah, señor, usted de brazo cruzado, ¿por qué no la lleva a su nieta a otro lado? Porque me está molestando. ¿Cómo, nieta? No, no es mi abuelo, es Américo. Lo que sea, señor, la puede llevar porque de verdad me está molestando. Despreocúpate. Déjame solo que yo voy a solucionar el tema. Bueno, avísame de cualquier cosa. ¿El abuelo te va a solucionar el tema? Es una cosa curiosa. A mí una vez me pasó lo mismo que te pasa a vos ahora. ¿Qué hizo? No me acuerdo. ¿Sabes qué? No me está ayudando. Ah, ¿vos querés que te ayude? No, pero hubiese pesado por ahí, ¿no? Yo te lo digo de una, sin anestesia. Vos te llamás Axel. Trabajás como agente especial en una fuerza de élite y tenés un don. ¿Tengo un don? Sí. ¿Qué don? Un don pirulero. Un don. No sentís dolor. O sea, a vos, por ejemplo, te agarran 15 tipos, te matan a trompadas, vos no sentís nada. Te agarran 20 tipos, te incendian, te queman vivo, vos no sentís nada. Viene un tipo que te agarra, te arranca el brazo así, vos no sentís nada. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. No, no, ¿querés probarlo? Vamos a hacer la prueba, mirá. Poné los deditos ahí. No, no estás parado, no, no. ¿Qué hace una masa atrás del sillón? Eh, la dejé yo porque estoy arreglando el sillón y se rompió la parte de atrás. ¿Usted hace este truquito con la gente y va amasillando dedos? No, no vas a sentir nada. Es para demostrarte que vos no sentís nada. Que el don tuyo es no sentir dolor. No seas maricón, poné los dedos, te estoy diciendo poné los dedos. ¿Qué crees que te va a doler? Así poné, mirá. Mirá como no sentís nada. Bien. No me digas. ¿Qué te duele? Pero, me equivoqué yo. No era que no sentías dolor. Era que eras irrompible, pero dolor siempre sentí. ¿Qué cagada me mandé? Permiso. Señor, creo que ya se han puesto el titanium. ¡Al tinium! Por favor, no te confundas con él. Lo sé, señor. Los estaba probando, nada más. Rubén, ¿todo bien? Ahora le digo. Rubén, por favor, ¿me copiás? Señor, señor, la gente de Ronco está en el hospital. Lo tengo al zurdo en la mira. Ok, quédate tranquilo. Esperá, esperá que te digamos cuándo tenés que accionar. Perdón que lo contradiga, señor, pero yo puedo solo con el zurdo. Monterrey, ¿seguimos buscando el actinium y con María? No puedo hacer nada sola, María. Morité. Rosario, los temitas personales, por favor. Out. Diego, quedate con María, ¿sí? Y Rubén, mantené esto conectado todo el tiempo. ¿Dejó el pelo pollo en algo? Rompió bolsa. Bueno, bueno, tranquila, mi amor. Se está prendiendo los tetras ya. Bueno, muchas gracias. Qué bien, ¿no? Bueno, sí, sí, ponele. ¿Pasa algo, María? Sí, Monterrey. Estoy haciendo lo de que estoy embarazada, como que me duele mucho porque voy a parir así, como que la gente va... Claro, vas a parir, no morir. Yo vi en las películas que gritan un montón de cosas cuando están como por salir el bebé. Sí, ponele que sí. Sí, menos es más. No, menos es menos, que es una rollita así y después es más que es así, con una que le cruzan. Está sabotado de la cabeza, ¿no? Y a veces las cosas más sencillas como que... No pasa nada, Monterrey, vamos para el sector de cirugía. ¡María! ¿Qué? El sector de cirugía. ¿Qué? ¡Eh! ¡Surprise! Hola. Perdón, Ronco. Me distraje. Estaba haciéndole una reverencia a la virgencita. Ya me di cuenta. ¿Me vas a castigar? No, sería demasiado. Escucha, me te quiero con todas las luces, aunque sé que no son muchas, pero suman. ¿Sí? ¿Y este qué le pasa? ¿Enfermero? ¿Necesita ayuda? Me agarró una persona... ¿Y con este qué hacemos? Con este nos vamos a divertir un rato. Trame la camilla esa. ¡Osado! ¿No querés ir a cuidar a Echeverry? ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Tengo cosas más importantes que hacer? Estoy en misión, Elena, por favor. Bueno, pero ya vivís en el penthouse. Digo, te cruzás de cuarto, ves que esté bien. Sí, que yo vivo en el penthouse para cuidar a otro hombre, no precisamente a Axel, ¿entendés? Claro. Sí, lo que pasa es que ese hombre no quiere que vos lo cuides. ¿Vos no te cansás nunca, no? De destilar veneno porque todos los poros te salen. No tenés como límite, ¿no es cierto? No, 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 te juro que no. O sea, es una... Digo, lo dije de pura sinceridad y de... Sí, claro. No, real, de verdad, de buena bondad. ¿Sabés qué crees? Que vos y yo nos parecemos muchísimo. No, 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 no. Entre vos y yo hay un abismo, Rosalía. No, nos parecemos un montón. Yo creo que a vos te molesta todo lo que hago porque te sentís muy identificada, te sentís reflejada en mí. Pero, ¿qué le mandaste? Treinta tequilazos, ¿no? Nada que ver. No, sí, yo creo eso, que somos iguales, que hasta podríamos ser muy buenas amigas también. No, no. Mirá, ¿sabés qué? No, no es cierto porque, digo, yo, para mí, la amistad no significa una persona que me saca una foto cuando estoy apretando con un tipo y se lo manda a todos. Eso no me parece silónimo. Sí, me hizo un favor. Decime si no te hizo un favor. Eso fue un favor de amiga. Le sacamos la careta a Axel, Violeta se fue. Digamos, fue genial, ¿no? A ver, yo hago todo esto para tapar la herida, para tapar el dolor, para que no se vea en realidad lo sensible que en el fondo somos porque creo que a vos te pasó lo mismo. Mirá, a mí me pasaron muchas cosas. En la infancia, cuando fui puber, en la adolescencia, en la premadurez, digo, de que por eso me tuve que crear una coraza. Y eso es una realidad. Sí, ¿viste? En realidad somos re parecidas. Ay, Sos, te juro que te pondría un ovillo, otro ovillo y dos agujas porque estás teje que te teje, me querés pedir algo. No, te estoy pidiendo que le pongas un poco de voluntad, que trates de, no sé, a lo mejor sí, de poner esfuerzo para que seamos amigas porque de verdad me encantaría. Bueno, ¿qué te encantaría? Sos tremenda. No, a ver, pará, vamos al revés. Pedime vos ahora. Pedime algo vos. ¿Qué? Pedime para que yo te demuestre que puedo ser tu amiga. Pedime lo que quieras, dale, rápido, rápido, pensá, pensá, pensá. Rápido, dale, pará, pará. Empiezo yo, empiezo yo. Te pido yo. Es fácil, necesito que me averigües si el tema del divorcio de este que María quiere con fortuna está caminando y necesito que no suceda nunca. ¿Eh? Si vos haces eso, yo te juro que te doy lo que me pidas. Bueno, lo que yo quiero es... Bueno, en un ratito, ¿sí? Esperá, no, esperá porque tengo una lista, te juro, de deseos. Te voy a pedir algo tremendo. Vamos hoy, vamos en cirugía. Viene. ¡Ay, ay! ¡Ay, por favor, Matilda! ¡Se viene Matilda! Ya van a ser... Matilda, ¿cómo Matilda? Matilda, siempre me gustó el nombre Matilda para tener una hija y ponerle Matilda. Ah, y a Fortuna también siempre le gustó. ¿Qué quiere Fortuna? ¿Qué metes con Fortuna ahora? Tío, no tenemos respuesta de Rubén. ¿Saben algo? No, 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 no se reportó todavía, no. ¡Venla con Fortuna! 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 Uy, qué mal le pegó la que te decía. Ay, doctor, lo tuve que sedar. Es un cuadro de apendicitis aguda. Está bien, ¿el quirófano está listo? No, todavía no. ¿No? Bueno, lleven a la habitación entonces. En Monterrey ya lo encontramos, a Rubén. Avísenme en cuanto tengan novedades. Oka. Apendicitis, hijo, ¿no? Sí, apendicitis. Supongo que es el doctor Ronco Milevich. ¿Es doctor Ronco? No. ¿Por qué no me dicen a mí las cosas? ¿Ven, entero como última? Si Ronco el doctor... No, no, no. Es una ironía. Hacé una cosa. Andá, nos separamos. Andá vos con Rubén para que no lo partan al medio con un queso. Y yo voy por el Lactinium y Ronco. Sí, pará. Cuidado con Ronco, digo. Porque viste, te electrocuta y eso como que podés probar. Bueno, vos también tenés cuidado. Cuidate. Sí. Te hace embarazo. No, estoy. Nosotros. O sea, siempre tuvimos esta amistad. Siempre. Siempre. ¿Nosotros? Sí. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Nosotros, culo y calzón. Vos culo y yo calzón. Siempre, siempre. Lo más, amigo. Sí. ¿Viste cómo te pasa un quilombo, te dices algo malo? Corriendo, corriendo venías a contarme los... ¡Mela! ¡Mela! Mira la que me mandé. Siempre. ¿Cómo siempre? ¿Por qué siempre? Es que yo me mando cagadas así todo el tiempo. Y yo de mandarte tu barcadita. La verdad es que sí. Pero bueno, siempre está Mela ahí para salvarte las papas. Ahí, ahí. Siempre. ¿Molesto? ¿Qué decís? O sea, ¿molesto todo el tiempo? ¿Qué? ¿Romper las bochas así? Y sí. Pues ya está grande. Ya está grande. Ya te la podrías tomar de lo de tu hermano. ¿Qué hermano? Diego. Diego Archo. Es tu hermano. Por eso. Diego. Diego es él el dueño de la casa. Sí, Diego. Dieguito. Hermano tuyo. Se me está explotando la cabeza. O sea, demasiada información. Sí, ¿no? No entiendo mucho. ¿Te estoy dando todo junto? Sí. Sí, es normal. Sí, y contame una cosa. Sí. La rubia. ¿Qué rubia, Sofía? Que estaba acá. ¿Sofía? Es tu sobrina. Pará, la moto. Es tu sobrina, Sofía. Igual te va bastante turrita, ¿eh? Turrita, turrita. Entonces el auto coleó así y... Sí. Y la coleada. Dale. Lo dejo solos, ¿eh? Eh, eh, dale. ¿Cómo te sentís? Eh, perdido. Completamente perdido. Está bien. En otro caso, una. Está bien, es normal. Sí. Igual tranquilo. Tenés que tomarte las cosas con calma. Y yo te voy a ayudar. No entiendo, no entiendo. O sea... Vos estás planteando un incesto. ¿Qué? Porque te estás haciendo así cual... cual... telenovela. O sea... Vos estás mal. O sea... Mela tiene razón. El juventud está perdida completamente. Por favor, alguien que me ayude. Alguien que me ayude porque voy a salir acá. No, ni qué haces acá. Tranquila. Tranquila. No tengo chico todo esto. No son casi nada de su bebé. ¿Qué es esto? Andá, vuelta y la buscaron. Una silla de ruedas para mostrar algo a la señora. Rubén, atendeme esta... Ay, me caes tan bien, te juro. Hasta podríamos ser amigas, pero lamentablemente voy a tener razón una cosa que no me queda hablando. No entiendo. De esto. Ay. Ahí está. Te pones un poquito de hielo, no te va a pasar nada. Rubén. 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 Por favor. Ay, Rubén. Dios mío. Rubén. ¡Vanina! ¡Vanina! Te odio, pero vuelvo con vos. Vuelvo con vos. No soy Marina. No soy Marina. ¿Qué linda sos? Soy Marina. No, soy María, soy María. Ay, sos hermosa. ¿Estás bien? Me das lástima. Vamos, Rubén. Me das mucha lástima. Vamos, nos tenemos que ir. Vos también me das lástima. ¿A dónde vamos? Ay, Dios mío. Ay, estás redormido, Rubén. Estás más excedida que los primeros meses. No, Rubén. Ay, ¿qué te pasó? No está más excedida. Es una panza de mentira, Rubén. Bueno, mentira. Por favor. Me da muchísima lástima. Sos hermosa. Ay, actinium. Actinium. ¿Dónde estás, actinium? ¿Cómo será el frasquito, Ronco? El frasquito. Esperá, dejame pensar, zurdo. Era chiquito, una especie de ampolla, con un líquido más bien marrón. Y el packaging es hermoso, hermoso. Tiene como una cosita celeste. ¿En serio? No. ¿Cómo voy a saber cómo es? Voy a buscarlo. Dale. Líquido marrón, ampolla, packaging. Muy bien diseñado. ¿Cómo supo? Quieto. Parece que estamos buscando lo mismo. Zurdito. No me digas zurdito. La próxima vez que me digas zurdito. ¿Qué vas a hacer, zurdito? Seguro que viniste con el rockstar de tu jefe. ¿O me equivoco? ¿O te dejó venir solo? ¿Te animás a venir solo a las misiones? ¿Podés? ¿Servís para algo, zurdito? Vamos, Ronco. Vamos, el actinium. Vamos, vamos. Vamos, salí de acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me confías? María, Ronco y el zurdo se acaban de ir. Yo me quedo acá incautando el actinium. Estoy bien. Estoy bien. Es chica latina, la del suave baile. ¿Qué es lo que ya estás tratando? ¡Fortuna la cola de adelante y de atrás! Pero me vas a hacer morir de un susto. ¿Qué haces acá? ¿Por qué? Si soy como tu marido o tu familia. Estaba tranquila. ¿Qué haces? Vine a bañarme nada más. Me tengo que dar una duchita porque estaba toda enchivada y me voy a trabajar de nuevo. ¿Qué necesitas? Nada, Tomás. Si querés, limpiártelo o algo con los papeles de divorcio. ¿Tu papel es de divorcio? Sí, te lo traje. ¿Ya tan rápido? ¿Quién me lo quería? ¿Quién me lo quería? Bueno, si te parece demasiado rápido, lo podemos guardar un tiempo. No, que me parece rápido porque pensé que se tardaba un montón. Si se tardaba un montón, se puede tardar un poco más todavía. ¿Por qué no sacá la mano de ahí y sabés que te puedo lastimar? Decime dónde firmo. Me gusta que de las cosas claras, que nosotros seamos quiénes somos. Nosotros somos quiénes somos, pero podríamos tracasar un tiempito más. Decime dónde firmo. ¿Dónde se firma? ¿De dónde están las cruces firmadas? Las cruces. ¿Qué haces acá? ¿No tendrías que estar en el trabajo? Sí, mirá, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, no, me olvidé unos manuales de unos programas nuevos de computación que llegaron. Mirá lo que es esto. ¿Qué es? Papeles de divorcio. Divorciamos, ya cobró la herencia, todo ya está. Vamos a ir contando de un divorcio, sí. ¿Qué perón? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué el perón? Y porque, no sé, me parecía que quedaban bien juntos. Bueno, te voy a regalar una foto de nosotros dos, la podés poner en la mesita de luz. Y termino de firmar. Dale. Pizarra. Estamos separados. Cortú, un placer haber estado casada con vos. Y para mí es lo mismo, si te arrepentís me avisás. Nos vemos, me voy a bañar. Hasta luego. Buen trabajo, muy buen trabajo. Impedimos que Ronco se lleve lactinium. Y no tiene otro lugar donde conseguirlo. ¿Qué cosa? Lactinium. ¿Qué es eso? Es el combustible que usa la máquina del tiempo para poder viajar. Tranquilo, tranquilo. ¿Se puede viajar en el tiempo? Quiero viajar en el tiempo. Y quiero ir al Mundial 86 y hacerle el vuelo a los ingleses. Te quiero, Diego. Bueno. Que descansa, no está recuperado todavía. Sí, yo me encargo. No se preocupe, yo me encargo. No, no, pero delegalo en alguien. Porque todavía tenemos a Manchinelli en manos de Ronco y de patrón. No, pero no se preocupe, porque lo encontramos una vez, lo vamos a volver a encontrar. Quiero volver con mi ex mujer. Mi ex mujer se llama Vanina y tengo una hija. Se llama Francheja y me escribió una carta y quiero volver con... ¿Qué dicen ustedes? No pensar en eso. Tal cual, tal cual. ¿Quién es este hombre? Monterrey, si podés captar mi consejo, haceme caso, no te conviene volver, vas a salir perdiendo. Sí, gracias por lo que me están diciendo. ¿Quién es este hombre? ¿Usted qué dice? ¿Respecto a qué? Con lo que si vuelvo o no, con la mujer que no... Ah, bueno, bueno, yo digo lo mismo, no te conviene volver con tu mujer y mucho menos si lo haces solamente por tu hija. No, no, además con tu ex mujer. O sea, no podés volver con tu ex mujer. ¿Por qué me dijiste eso, me hiciste una pausa? ¿Estuviste con ella? Ay, Dios. Bueno. ¿Estuviste con ella? Bueno, bueno, a descansar. Descansar. No, 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 no estuve, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por la duchita. Disculpame, nena, que no me queda charlar con vos, pero no me siento bien. Tengo unas ganas enormes de suicidarme. Ay, Fortuna. Decime. Mirate. Sí. No, mirate, que estás hecho una lágrima viva. Sí, con forma de hombre. Sí. Pero sí, adentro soy agua. Ay, sí, Fortuna. ¿Y por qué? ¿Y cómo por qué? Si me acabo de divorciar, ¿cómo querés que me sienta? Claro. Eso. Claro, ¿y por qué divorciás? ¿Y por qué? Porque María lo quiere. Y si María quiere el divorcio, le tengo que dar. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Tus deseos, digo? ¿Dónde quedan? Van a quedar en un archivo, en el registro civil, junto con estos papeles. Sí. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Disculpas. Las mujeres viven confundidas. ¿Entendés? ¿Sabés qué me parecía? Que algo así ocurre, sí. Eso es así, te lo firmo con la sangre. Sí, claro. ¿Entendés? Capaz que María, digo, tomó una decisión. Sí. Y pasado mañana, bueno, un mes, dice, ay, pucha, ¿por qué le dije de separarme? Y cuando quieran volver... Sí. ...ya van a estar divorciados. Sí, sí. Pero lo que te propongo es que por qué no tirás al mismo diablo, ¿no? Los rompes, estos papeles. Así cuando ella vuelve y se arrepiente... Es verdad, porque las mujeres van y vienen y se arrepienden y dicen una cosa y después dicen la otra. Y yo otra vez no puedo ir al registro civil porque realmente... Te van a mirar como, ¿qué te pasa? Tenés razón. Vos querés decir que yo esto lo podría romper sin peligro. Pero mirá que se lo rompo y ellas se enteran. Los dos nos matan, ¿eh? Sí. Vos querés que lo rompa, ¿no? Sí, rompelo, rompelo. No, no, me parece una locura rompelo. Rompelo, esto queda entre vos. Esto queda entre vos y yo. Ay, y al de arriba que... Estamos casados entonces. ¿Te falta mucho? ¿No? Mirá que el fin de la misión viene con mucho relax, tragos, buena música, hasta un happy hour. Te mando un beso grande. Chau. ¡Ops! ¡Qué rápido! ¿Y venís? No, no voy a poder. No, no, se hizo más largo acá. No te ofendas. No, no, para nada. Bueno, te la perdés vos. Sí, 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 tenés razón. Me la pierdo, un bajón. Bueno, no es para tanto. ¿Cómo están las cosas ahí en casa? Bien, todo bien. ¿Axel, alguna novedad? No, bueno, igual. Me parece que un poco confundido, pero nada más. ¿Qué pasa, rompió algo? No, nada. En todo caso te cuento cuando vengas, ¿no? Dale, dale. Y podemos tomar algo, charlamos. Me encantó el gesto, no quiero que te quedes mal. ¿Querés? No sé, podemos cenar si te gusta. ¿Qué te parece? Dale, buenísimo. Bueno, en realidad un poquito mal me había puesto, pero ahora me levantaste el ánimo. Bueno, me gusta. Así mejor. Digo, ¿no tendríamos como que hacer una prueba o algo así? María, María, María. Calzate, no hace falta. ¿Estás en una reunión? No, 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 no. Pasa que acaban de llegar Monterrey y María. Te mando un beso, después nos vemos. No es necesario. Ronco no consiguió el actinium, entonces archivemos el caso. No, no, pero digo, probarlo. O sea, ver cómo funciona, me parece raro. María, otra vez con eso. Sí, otra vez, porque si Patrón y Ronco llegan a viajar, nosotros estamos como cuando vinimos de España, ¿o no? Bueno, no tiene caso, porque en todos los lugares donde hay actinium están custodiados. Pero claro. Diego, te lo entrego a vos, ¿eh? Cuidalo. Cuando venga Soraya, le di orden de que lo guardara en un lugar seguro. ¿Sí? ¿Confío en vos? Confío en mí. María. Sí, confío en él. Confío, muy bien. ¿Quién es ahora? Sí. Ya te lo alcanzo, lo tengo... Ya te lo alcanzo, pará. Es un segundo, pará. No, 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 no. Una linterna sin pilas, un chavi sin iniesta. Entendí, ya entendí, ya entendí. Si me permiten... Cállate, surdo. Hay que hablar con Manchinelli. Ese es el hombre que nos tiene que ayudar. Esa es nuestra carta de triunfo, hombre. Don, si me permite... No puede ser que los únicos controlen todo el sistema del actinium del universo. Insisto con Manchinelli. El que pedirle ayuda se saco. Sí. Perdón, si me permite... Surdo, basta. ¿Proba usted con su energía? No es compatible. Si me permiten... Yo creo que podría ayudarlos. ¿Por qué no hablo antes, gonorrea, pues? You're a fucking G, you surdo. Dámelo. No. Vamos a volver al día en que murió Livio y vamos a rescatarlo. Para eso lo guardé. Dame el azulito. No se acerquen. No se acerquen o lo destruyo. Vamos a rescatar a Livio. ¡Livio Musac! Not dead. Somos prisiones... Hola. ¿Están temprano? ¿Están temprano? ¿Están temprano acá? ¿Están temprano acá? Sí, sí está adentro. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. No, porque vengo... Salí antes por algo importante. Tengo que... ¿Qué? ¿Qué? Tomá. ¿Qué es una cosa muy bien? Sí, la carta de la nena. ¿Qué pasó? Sí, claro. Es que... No, hay algo grosso que te lo puedo contar ahora. No, escuchá. Hálemoslo después. Claro, no. Después lo hablamos tranquilos. Es que es reconta importante. Yo tengo una amiga que es grafóloga, ¿no? Entonces yo le llevé la carta. Y lo que te quiero decir, las comparamos las dos. ¿Para, para, para, para? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, 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 que es una... Es una grasa. ¿Para qué? No entiendo. Es timbre, es vanina, no te enojes. Vine a buscar a la nena, por eso te lo digo. Bueno, me reto. Ay, hola, hermoso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bolilla. ¿Cómo te va? Bueno, y Franche, que me la tengo que llevar rapidísimo. Estoy apurada. Sí, me das un ratito más porque no tomo la leche. Recién se la preparo y después te vas tranquila. No, perfecto. Sí, me instalo. Eh, voy a aprovechar justo... Escuchan, ¿vos sabés algo de esto? ¿Qué es esto? ¿Mi sueño, una familia? Ay, me muero de amor, hombre. Sí, me pasó a mí lo mismo. Ah, sos una imbécil total. Disculpame, yo no puedo creer. Pero yo no puedo creerlo, May. ¿Qué es lo que tú haces, flaca? No, decí la verdad, nena, que fue esta abuela que lo escribió. Ay, pero mirá si voy a hacer yo, pero qué ridícula. ¿Qué es la vida? 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 A que compara las letras, ¿ok? Nadia, aparentemente... ¿Quién te dio permiso para llevar algo de nuestra hija a una gran pola? ¿Qué desubicada? ¿Es una policía más grande ya, no? Bueno, pari... ¡A nena, a nena! Vení, mi amor. Vení, bebé, vení, bebé. Estamos charlando, estábamos... Preguntémosle, preguntémosle a Francesca. Bueno, no, no me parece tampoco. Tenemos que exponerla a ella. Ah, claro, quedó mal yo. No, pará, van y me va, van y. Preguntale. Mi amor, papá te va a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Vos escribiste esta carta? Mi vida, te pregunté si vos escribiste la carta. Sí. Ay, mi amor. No, pará, pará, no, no. No, pensá tranqui, pensá tranqui, no la mires a tu mamá y contestá. Ay, por favor. Por favor, que es una amiga mía, que es una grosa. No hablemos acá, te lo pido, por favor. Dale. Gracias, mi amor, gracias. Escuchame. Poli. Anda, después hablamos bien, ¿dale? Que ahora quiero... Dale, dale. Yo no escribí la carta. Ay, pero mi amor, es una bromita, nos estamos matando de risa. Yo que los cinco, mi chuli. Ay, me coche, coche. Vení, vamos a arreglar algo. Vení. Ahora que esto funciona, las cosas van a ser diferentes. No, María, no, 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 ¿qué haces? Soraya, por favor, por favor. Voy a ir a un lugar en donde pueda cambiar mi historia. Vos, yo sé que vos me entendés, por favor. Soraya, déjame ir. Buen viaje, María. Gracias. Bye. 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 Diego. ¿Sabés qué? Justo porque tengo muchas ganas de hablar con vos. Sí, yo también tengo que hablar con vos. Bueno, buenísimo. Aprovechemos que no hay nadie. Sí. María, mirame a los ojos. Y decime que te estás casando con fortuna porque lo amás. Y yo te prometo que me callo para siempre. ¿Eso qué es? ¿Que no querés cumplir tu promesa? ¿Que sos mal perdedor, Rubier? ¿Y vos qué? ¿No te animás a contestarme? Sí, me animo. Bueno. Sí, me voy a casar con fortuna. Pero yo te amo a vos. Lo que pasa es que tengo miedo. ¿Cómo decís? Eso. Que es tan fuerte lo que me pasa con vos que me da mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que me lastimes. Y de no poder manejarlo. Por eso me alejo. Pero a la vez... Desde el primer día que yo te vi ahí sentado, supe que no iba a poder vivir sin vos. Yo tampoco puedo vivir sin vos. ¿En serio? Por favor, no perdamos más el tiempo. Y no tengas miedo. Decí algo porque... Te juro que estoy tratando de buscar una excusa para no besarte. Y no la encuentro. Por favor. Antigua. Tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos Yo entendí a Jesús? Será Será El cielo que jamás Podré